Voy más por abajo, si no, no voy a dar en la oreja, en la silla. No está sacrando, ¿no? Empecé a cuidar atrás. Lo voy a coger. A ver, Inma, quita la yonda. Tira el parado. No queda nada, no queda nada, no queda nada. Está de coger. Muy bien. Más que un cuerno, no se mueve. Sí. Más que un cuerno parece una antena, ¿eh? No te digo que se mueve. ¡Una antena wifi! ¡Hala! Gracias, cariños. ¿Tú qué quieres que te quite un cuerno que no tienes? Venga, ve a ver tu mano.